Praticanos tus primeros días como campeón mundial, como han sido desde el viernes para acá, supongo que muy intensos. Pues la verdad estoy muy sorprendido, qué puedo decir, más que contento. Platícanos un poquito de la pelea, al final tú fuiste sincero y dijiste que probablemente no ibas perdiendo, que tenías que salir ese doceavo round y hacer las cosas como salieron, al final te cuento. Sí, yo desde el mismo round ya sabía que estaba perdiendo la pelea y con ese golpe, yo lo estaba pasando para prender ese doceavo. ¿Qué sentiste en ese momento cuando llega el referee y detiene ya la pelea? La verdad, triste de la emoción. ¿Cuánto sacrificio hay detrás de todo esto, detrás de este cinturón que va con ellos? Pues desde los diez años siempre que esté campeón del mundo, y a los 22 años se me ocurrió. Ahora, ¿cuál es tu futuro inmediato? ¿Cuáles son los planes que has platicado con tu equipo hasta el momento? Pues ahorita voy a tomar un poco de descanso, después voy a seguir entrenando y después vamos a hacer dos defensas más, y el año que viene vamos a dar una revancha. ¿La revancha esa en dónde gustaría que fuera? ¿En México o en Estados Unidos? Que fuera aquí en México. Platícanos, ahora, tú saliste del programa de Olimpíada Nacional, junto con Andy Ruiz, también Javi Mugui, ya son tres campeones dentro de este programa, es decir, hay talento para California. Sí, hay talento, y yo le doy gracias a Hilario Reyes, que desde que le atrapan a Matilde, él me estuvo apoyando y todo esto. ¿A quién le dedicas principalmente a este campeonato? Entonces, se la dedico a San Julio, primeramente de que nada, y a todo Baja California, todo. ¿Qué le dices a San Felipe, a toda la gente allá de Puerto Rico? Pues, le doy muchas gracias a la gente porque estuvo dando las buenas vidas. ¡Policías! Gracias. 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 Gracias.